Jugar en silencio también requiere atención, aprendizaje y disciplina. Así lo demuestran los integrantes del equipo Leones, quienes son personas con discapacidad auditiva y pertenecen a la liga de play tocho en el deportivo Magdalena Michuca. Esta idea surge porque yo he trabajado con chicos sordos, convivo con muchos sordos porque mis papás no escuchan ni hablan, son personas con discapacidad auditiva. Y pues surge porque al momento de ver que solamente juegan fútbol, juegan basquetbol, voleibol, yo dije ¿por qué no juntamos con el deporte que le gusta a mi esposo, Marco Andriano? Dije ¿por qué no juntamos mi gusto con los sordos y su gusto con el fútbol americano y creamos un equipo inclusivo? Eso significa que oyentes y sordos estén juntos. Un equipo de sordos y oyentes que se encuentra en los primeros lugares y ha demostrado que su capacidad diferente no es un obstáculo para divertirse y cumplir con un objetivo. Algo que yo les he enseñado a los chicos es primero que este deporte se juega con el corazón, y se juega con ganas, se juega con ayudas, se juega con compañerismo. Hay que ser sencillos, es algo que yo les enseño, intento enseñarle a todos mis jugadores. Quiero ser los mejores personas, pero también mejores jugadores. Yo puedo enseñarles cómo pasar el balón, yo puedo decirles cómo lanzarlo, o les puedo decir cómo cacharlo, pero lo que ellos me dejan a mí, un orgullo, la verdad es que es un verdadero orgullo trabajar con ellos. Una cancha acondicionada, uniforme cómodo, un cinturón con listones, un nombre que impone y lo esencial, integrantes dispuestos a dejar el alma en la cancha, porque su porra así lo exige y ellos están decididos a defender la camiseta. Pues me he sentido con más vida, con más salud, porque la verdad los entrenamientos son muy duros. Para mí Leones es rey, es poderoso, es triunfo, es ganar, jugar más. La verdad me gusta, me gusta el equipo, me gusta el proyecto, el color verde-azul, para mí es lo más bonito. Una actividad en donde correr con un balón en la mano y anotar los más puntos posibles sin ser tacleado, es la meta de cada sábado y domingo. Yo entreno sábados y domingos y la verdad es que me gusta participar en esta liga y es un juego inclusivo. Pues bueno, yo les quiero decir a todos los sordos que vayamos a jugar, que sigamos a hacer más cosas. A veces nosotros como sordos nos sentimos muy limitados y hacemos lo de siempre en la comunidad sorda. Lo que queremos ahora es crearnos nuestras nuevas metas, seguir trabajando, poner atención y poder ir subiendo poco a poco más. Defensa, centro, corebag, todo esto que creamos una familia, un equipo, porque sabemos que los diferentes sordos tienen diferentes habilidades. Un deporte que se basa en el fútbol americano, pero sin contacto, en el que la población sorda incursiona y obtiene reconocimiento. Fuimos creando un equipo y no nada más eso, sino una familia en donde nos vemos y nos apoyamos y ya le agarramos el gusto al tocho. En el momento de unir estos dos mundos tan diferentes, pues la verdad, y ver que sí pueden y si están jugando y si te están tratando de comunicar, pues es algo muy padre. Quiero decirle a todos los sordos que ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran. Pueden hacer muchas cosas, no importa los límites, los obstáculos, los podemos vencer y lograr muchas metas y muchos sueños que se pueden volver realidad. Con información de Verónica Torres Lizama e imágenes de Karen Alvarado y Fernando Ruiz, Notimex. ¡Gracias!